¿Quién le queda aquí? ¡El Gin Caliente! ¡El Gin Caliente! Ni tanto moverse Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un video más Somos Chunkanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar a Los de la Culpa Halloween 2022 Claro, nos dejaron en los comentarios Que el del 2022 a ustedes les había gustado más que el del 2023 Así que bueno, quedamos ahí con la intriga A ver qué pasó, qué les gustó más Y dicen que en este no está Esa risa que, viste que nosotros nos dimos cuenta en el video Yo pensaba En el video nos dimos cuenta en un momento Y se ve que estuvo todo el video, ni nos enteramos nosotros La señora se parecía a mi risa por un momento Claro, nosotros la verdad que reaccionando Ni nos enteramos de que se escuchaba esa risa Porque por ahí no estamos con auriculares ni nada La pasó bien, la pasó chévere la señora Hubo un montón de comentarios ahí, pobre señora Le debía haber quedado la oreja así No, pero se divirtió Yo hubiera hecho los míos Pagó la entrada, pagó la entrada Pero los de al lado también, decían Hubo ahí, hubo unas cosas en los comentarios ahí Ah, sí Sí Creo que sí, sí, estuvo ahí Pero hubo muchos comentarios ahí como que decían No, porque se equivocaron, no sé qué Y nosotros los argentinos No nos equivocamos ¿No vieron el video que subimos de Ordóñez de los argentinos? Lo vamos a dejar ahí Buenísimo No nos equivocamos Y como estamos tan, pero tan ofendidos En realidad no vamos a reaccionar al de Halloween Vamos a mostrar un video mío de cuando era chiquito Pero los hicimos entrar Los hicimos entrar acá Que embole Que embole Que embole Y el traje de mono me apretaba Se ve que lo había cosido mal La que lo fabricó En mi colegio no nos disfrazábamos de nada Cuando éramos chicos No sé De flor, nada más en jardín Así como una cosa como de flor Pero después no recuerdo ningún festival Ni nada de disfrazarnos No sé si porque era colegio católico Pero el mío también era católico Pero no sé Siempre nos pedían así un disfraz así Un disfraz que íbamos a hacerlo con una señora Que nos tomaba la medida así Era todo arreglado para que alguien cobre eso Para que alguien cobre Pero bueno Vamos a ver este capítulo de Halloween de la Culpa de 2022 A ver si está tan bueno como ustedes dicen Porque era verdad No soy yo No soy yo Si querés apoyar el canal Recordá que podés hacerlo a través de Patreon En la descripción del video Te dejamos toda la info O en patreon.com Barra chuncanos Uy se tiró Vamos que pega El mujer maravilloso Ya me gustó más Que los disfraces del otro día Gracias por vernos Estamos cumpliendo de nuevo la cita Cada lunes a las 9 de la noche Estamos en vivo y en directo En el estreno De Los de la Culpa O usted lo puede ver cuando quiera En este especial de Halloween De este año Es un año Es un año Todo un año Así que Bienvenidos Están muy bellas ¿Qué digo? ¿Saben qué me sorprende? Que extrañamente Tato Se sigue viendo mejor Que la tigre salvo Sí Le queda muy bien Es como que al Tato Todo le queda bien Siempre Todo le queda bien Bueno Hicimos lo que podemos Y vamos ¿Te acordás que también está bueno? Se afeitó Marín No parece Miralo No parece Marín Parece, parece Ahí no tiene la paja Parece una maestra del colegio de acá No, con esas pelas no Pero Wendy Zulka ¿Nunca escuchaste a Wendy Zulka? Sí Oh, Wendy Zulka Es re viejo Es de la época de la tigresa del oriente Sí A darle la bienvenida a este programa de horror Como siempre con un hashtag Así que Este es el especial de Halloween De Los de la Culpa Y arrancamos con nuestro Vamos a intentar hacerlo El hashtag es Quede como un culo ¿Cuándo quedaron ustedes como un culo? Pues en este momento No No, qué pena Pero yo no Ah, no Yo me siento linda Esta es la divina, Malparia Sí, yo me siento linda A ver No, pero es que sí A Santiago Yo también Muy bien Muy bien Por favor No, Marica Yo no me había visto Soy muy Yo sería una vieja muy fea, Marica Oiga, Santiago ¿Sabe qué? ¿Sabe qué me gustó? ¿Qué? Estaba allá en el camerino Y alguien me dijo Si fuera mujer Tendría una cosa muy grandototota Si me entiendes, sigue Un pan Un pan muy grande Un pan de mil Bueno, yo voy a empezar entonces Piernita de Santiago Mira la piernita de Santiago Ya sabes si vas de mosquetera A dónde le tiene que pegar Porque Se cuida mucho en la comida Parece esa mosquetera Es como Esa rodilla No conoces El de gimnasio Que haces así No, no Me muero Contando cuando quedé Como un culo Yo quedé como ¿Dónde tiene el pipí, huevo? Yo también No sé dónde está Marica O sea Tato se dejó eso Y parece un pan trenza, Marica Eso es un buen disfraz Miren No tengo pipí No tengo pipí Muy bien Quedé como un culo ¿Cuándo quedaron como un culo? Por ejemplo Yo quedé como un culo Cuando Intenté volver A Tato de Vía Híncha de Nacional Lo llevé al estadio Atanasio Girardot Pero si yo soy hincha Del Atlético Nacional Sí, por eso Pero lo llevé Y a él le encantó Y dijo Quiero ir a un clásico Y yo dije Listo, hágale Vamos a ir a un clásico Le compré boletas Para un clásico Le dije Nacional no pierde Con Medellín Desde el 2018 Hace 20 partidos Que no hay ninguna pelea Con los hinchas Y ese fin de semana Pelearon los hinchas Y ganó Medellín A los 30 minutos del partido Ya iba perdiendo Nacional 3-0 Sí Yo compré Camiseta Compré Gorra Compré Tenis Compré todo Yo decía Marica Sombrilla Sombrilla No, pero es en serio Y Santiago me dijo No, esto es un clásico De clásicos Es un clásico De clásicos Y fui al partido Y fui al partido Y yo con esa euforia Vamos, vamos Nacional 1-0 Perdiendo Nacional 2-3-0 Perdiendo Nacional Era medio Refisal Refisal Debia Ahí Yo le decía No, pues qué pena Con usted Vuelva a sincha De Medellín Si quiere No hay problema Vuelva al Tolima Quede como un culo Ese día No como Iván hoy Pero Quede como un culo A propósito Iván Marín ¿Cuándo quedó Como un culo Aparte de hoy? Sí Hoy quedó como un culo Con Karol G Perdona mi amiga Yo Marica ¿Sabe qué es lo más chistoso? Sin mentirles Llevo un mes Haciendo dieta Y es que para que esto Me entrara mejor No, pues puta Pero Faltaron 11 meses Le ponen la peluca En las pestañas Adiós Pues puta Yo nunca había comido Tanto pelo No, no puedo No Le faltaba Ahora el puso papi Las patinas No No Lo que acabas de decir Lady se depila Súper Ustedes sobre la de Lady Puede patinar Incluso Es una cosa Siempre Ay, por cierto Se ve mejor Haciendo ese gesto Por cierto Mi esposa nos acompaña El día Amor Me voy así para la casa Y jugamos a los roles Bueno, ahora sí Mi historia Vea, curiosamente Mi historia Quedé como un culo También involucra Tato de vida ¿Cuándo? 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 Cuéntame Marica, no hagas así Que no puede Resulta que un día Llego yo Haciendo 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 Llego yo a un bar Iba con Con mi esposa Iba con unos amigos Luego de una función Entonces ya era Medio tardecito Y entonces llegamos Y apenas entro Hay una persona Que me dice Ay, y allá está Tato Devia Y entonces yo Tato está acá Y dice Ah, sí, vienen El resto de la culpa Y yo no, no Fue solo coincidencias Ah, bueno Y entonces ¿Dónde está Tato? Y me lo decía Y Tato estaba allá Ya, ya Y entonces yo Por primera vez No se rían Jue puta que estoy Estoy contando Una historia seria Y entonces yo Por primera vez A ver si Tato De acuerdo A ver si Tato Se acuerda de esto Y entonces yo Por primera vez Hijo de puta Me fui por detrás Y ya Ya, ya Y entonces yo Para saludarlo Lo quería atarrear O sea, así Tan Y mandé la mano Pero marica Así como si fuera A encontrar petróleo Ahí una mierda Así yo Hijo de puta Pero así Pero enganchado Con todo así Porque estaba así En plena rumba Estaba así Tan, tan, tan Y entonces Se voltee Nos mostraste mucho Karol G Se lo aconsejo No se voltee Que se me ve Marica Se le está saliendo Se le está saliendo El maquinón Se le está viendo Todo el mercado De Provenza Y yo Sigo con mi historia Si hubiera depilado El pecho también Huevo De así Ay huevo de puta Si hubiera Parece un travesti Para el centro Oiga Ese pecho Usted es pelia azul Cookie negra ¿Cierto? Oiga Esto es un body Esto es un body De verdad Admiro a las mujeres Porque se me está metiendo Por allá en el culo Ya no me gusta Porque me siento Como tan La historia Siga la historia Y entonces yo dije No la voy a pegar así Para que pegue un brinco Y entonces yo le mando Y pa Pero así Una atarrea La hipocita Cosa que No sé por qué Ese día me dio Saludarlo así Porque ustedes son Yo jamás los saludo De esa forma Ese día me dio La locura Y yo Cuando se gira Y no era Tato Pero el man por detrás Idéntico O sea Una camisa Con todo respeto al amigo Boleta Como las de Tato Y desde atrás Desde atrás Se veía Completamente idéntico A Tato Y yo Y el man se gira Pero así O sea El man está así Y entonces yo Yo quedé así Yo quedé petrificado Y yo Hermano Qué pena Yo no sé por qué Marica Es que yo casi Que le agarro Las huevas de herda Y también Mi esposa Y todos así Como aterrados Y yo dije Aquí me dieron En la jeta Aquí tocó Y entonces Menos mal El man me reconoció Es que yo juré Que usted era Tato Que no sé qué Ahí decía El man se emputó Como así Y entonces Por detrás Era idéntico A Tato Y después Afortunadamente El man lo tomó bien Pero eso es que Después yo me sentía Así en la mesa Yo me sentía mal Y los amigos decían Pero o sea Invítelo un trago No sé Y vea Un saludo al man Que mantiene Un buen sentido Como le dije Que si me permitía Y les quiero mostrar Una foto Porque tengo una foto Del man A lo bien A lo bien Miren al man Pero 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 Oiga si es igual Pero es igual O sea Lástima después No me acordé Haberle tomé Una foto por detrás Para que vieran Pero marica Es idéntico Y vea Una camisa Como típica De las de Tato Yo estaba en la chula Un saludo ¿Es cierto? Ahí está Ahí está Un saludo al man Yo le pedí permiso Le dije Puedo contar esto En los de la culpa Y me dijo Y entonces vea A ese man Ahí donde lo ven Le pegué una tarrea Que usted no se iba A ver Y quedó como un culo Pero cualquiera Puedo haber cometido Esa confusión Mira esa mierda Es igualito Hasta los tatuajes En el brazo No de verdad Por eso los que estaban Creían que era Tato Y bailaba como Tato Y todo Chévere Se dejó crecer Los gorditos También como la tigresa Bueno Henry Delgado Cuando quedó Como un culo Una vez que salí Con Tato Como para mantenernos En la línea Nos fuimos a Bueno tengo dos veces Que quedé como un culo Lo voy a contar primero La de Tato Una vez que estábamos En Cartagena Me dijo Vamos ¿Cómo se llama? ¿Le bailan champeta? ¿Cómo se llama? Basurto A Basurto ¿Qué tal? Bueno que ya acabó No que vamos a Basurto Que no hay que Yo hágale Yo nunca había salido A bailar champeta con Tato Y le Tato Pero usted dice A bailar champeta Y me dijo Yo soy el champetú ¿Cómo es que usted dice El champetú o bogot? ¿Rolo champetú? El rolo champetú El rolo champetú Bueno para hacerles corta la historia Entramos Habían como unas Doscientas, trescientas personas Y tú estabas hasta las tetas Y a pesar de que Todo el mundo estaba así Apachurrado Se apachurraron Aún más con tal de darnos Como unos dos metros de distancia Donde nadie nos acercaba Tato con una bailada así como Y nosotros con Tato acá en la mitad Y Tato Tato puedes echarte una bailadita de champeta ¿Con esos tacones? ¿Con esos tacones? Sí para que explique Es para que más o menos entender No sé Champeta Ah por eso caminaba así Pero claro que hoy deberíamos haberle cantado Israel, Israel Que bonita es Israel Exacto Y la segunda Fue que cuando yo le dije Cuando hablamos de los disfraces Yo dije yo me quiero disfrazar de 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 Rosalía Iván me dijo Yo me quiero disfrazar de 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 Karol G Yo le dije Marico ¿Usted cómo va a hacer con las botas? No, estamos mirando una Y estamos revisando para comprar Y yo ah bueno Entonces le va a preguntar a Lady Lady marico ¿Usted dónde consiguió las botas? Me dice No, aquí las mandé a hacer Y me pasó ¿Y hoy son baratas? Me dijo Sí Ya saben ¿Por dónde va la historia? Yo llamo a ese almacén Y le digo No, que cuánto eran Que necesitaron unas botas Ay si Iván Ya nos llamó Y como las lindas Yo rojas Y así Listo, perfecto Te las entregamos el jueves ¿Cómo hacemos? ¿Nos consignas antes? Yo dale Yo voy consignando ¿Cuánto es? Me dijo Me dio el valor Me dio como 800 mil Voy yo Voy a seguir buscando en las pulgas A ver si consigo algo No, no, no Fueron 800 Esas ciputas costaron como 600 mil pesos Y estas costaron 35 Y las pinté yo Se nota, se nota Se nota Lo que es el reclusión No, no Costaron como 400 Tampoco Ay no, güey Ah, no, pero Así casual Así casual Casual No, pero es verdad Sigue usando la guía ¿Cuánto quedó como un culo Tigreza? Sí, sí, no te preocupes Que nosotros vamos camino A redondear así 400 mil Te voy a hacer la pregunta ¿Cuánto vale eso? Y 4 mil es un dólar 10, 100 dólares Yo hubiera hecho como Henry Pero déjame pensar Y ya vuelvo Claro ¿Alguna cosa vuelvo? Me las pinto ahí Voy de Pocahontas No necesito mucho disfraz Ey, pues que te digo Yo no Es Perú, ¿no? Perú Sí, como tanto Pero sí Quedé como un culo El día que le robé La comida a mis hijos ¿Cómo fue? Porque todo Tiene Gracias Lo que pasa es que Me di cuenta hace poco Se me toteó el body Amiga No se le rompió Usted no se lo amarró allá Se lo tiene que amarrar En la niés Ah, porque va para abajo Pues no en la niés Qué escena tan horrible Estoy viendo Amárreselo en una hueva Se lo va a decir El uno al otro Yo creo que recién Cuando pasás por una experiencia Así de usar ropa Que usan ustedes Te das cuenta Lo fácil que es para nosotros Una remera Un pantalón La camisa Es como que siempre Te hemos dividido Mínimamente en dos Y incluso para los que A mí que no me gustan mucho Las cosas cerradas Los buzos Eso Tenés con cositos Tenemos liberada la cuestión Con eso le avisa Cuando se suelta ¿No? Le suelto Y cuando se me soltó El body Le jala un pelito Le jala un Pero vieron lo que se hizo Marín Sí Bueno cuente la historia Los hijos los dejó sin comida ¿Por qué? Sí Me quedé como un culo Porque Yo no sé si a ustedes Les ha pasado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, todavía ¿Qué pasó? Es que me quedé trabado Es que era una hueva Y se me soltó Perdón Ya, ya Continúe Continúe Parece esas viejas Placas Que están sentadas Sí Súper flacas Como está él Sí, sí, sí Te da cuenta Que en su vida Comía un poquito de más Le falta cigarrillo en la mano No, sí Y fuma, fuma Fuma Tato Pero le queda precioso Ese maquillaje El pelo Todo Todo le queda bien Pero yo creo que Iván y Tato Tranquilamente Podrían ser Así como profesoras De algún colegio De acá Yo recuerdo Así en mi colegio Había profesoras Que iban así medio Tato así Aunque es la Tigresa del Oriente Parece una empleada pública acá Por eso En un municipio Por eso te digo así Le falta el mate Y el cigarrillo en la mano No, el cigarrillo no se puede fumar adentro El mate Claro Y la revistita de Abom Ah, también Porque te vende perfume Y todas esas cosas Sí, sí Para compensar Tu sueldo Sí Bueno Yo estoy sufriendo Ustedes que se quejaban De la risa De la mujer Del otro día Amigos Ustedes no saben Lo que es para mí Verá tanto Y yo digo No, va a mirar Para otro lado Para no reírme Y veo a Ricardo Es gracioso Ricardo Perdón Tático Perdón, perdón Perdón Ya, ya Ya, ya Me quedo callado No, déjenlo contar la historia A ver Continúe con la historia Usted está haciendo bárbaro Santiago Encima Ya, está creciendo A ver Continúa con la historia Pues No, solamente quería decir Que, pues Voy a continuar Pero sí, güeputa No deja de reírse Marica Te voy a puñatear Con mis uñas Cálmate Déjame un abrazo Esos tatuajes de ella Son de bandida De pura bandida Esta güeputa Fue dama de compañía Puro tatuaje Se ayuda Así como hace ella Ay, se me rompió Se me rompió Se iba a decir Que se iba a romper Se me va a ver la hueva Yo creo que terminan en bola dos seis Es para quedarse sentado Que no me meto al dedo Que tiene espacio No, no Ok No me siento No, es que yo me meto todo el papel Dejemos su historia ahí entonces No 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 La voy a contar Sí, la voy a contar La cuenta está bien Bueno, quedé como un culo Quedé como un culo Un día que le robé la comida a mis hijos Porque no sé si a ustedes les ha pasado Que a veces Yo descubrí hace poco Que soy como un cero en la casa Sí, que soy como un palo ahí Como un bollo de mierda en la casa Como el inmoletero Porque Yo una vez llegué a la casa Con hambre Tenía hambre Tenía hambre Y yo llegué y yo como Yo Oye, mi comida No piensan en mí No dejan en mí Y había una ollita como comida Y yo decidí preguntar Más mari que yo por preguntar Amor ¿Puedo comérmelo de la ollita? ¿Sí puedo? Y mi esposa desde allá arriba ¡No! ¡Eso es de mis hijos! Me importó un culo Pero era Era que dé como un culo O sea, no me importó un culo No, por eso que dé como un culo Ahí va la historia Quedé como un culo Porque entonces me comí Lo de mis hijos Hice un calentado Con dos huevos fritos Deliciosos Una cosa de Pero quedé como un culo Porque al día siguiente Mi hijo Mi hijo menor Que ese milo me dijo Papá Cuando volvió el colín Me dejaste sin desayuno Uy, ¿en serio? ¿En serio? Tavo Bernate Tavo ¿Cuándo quedó como un culo? Tavo también está re lindo Está más lindo así Me pasó Se tiene que dejar el pelo largo Ustedes saben que yo sufro mucho Del tema del colon Siempre había querido mirar La cámara Siempre Mira Betty Y resulta Vimos cuatro o cinco capítulos Hasta ahora Y ya sabemos que tiene problema Yo no puedo aguantar peos Marica Yo no puedo aguantar peos O sea, yo pierdo un amigo Pero no una tripa Marica Y estaba yo en mi casa Y la vaina En una reunión Con unos amigos Y la vaina Y empieza así Me puso a tronarme Y yo no aguantaba Las ganas de echarme el pelo Y marica Yo me solté ese pelo ninja ¿Cómo es? El silencioso pero letal Marica Y yo me he botado ese pelo Pero ese pelo agrio Que le quedó uno en el culo caliente ¿El que le queda aquí? ¿El jeep caliente? ¿El jeep caliente? Y tanto moverse Hagamos la Carolina Cruz No, quedó como un culo Baja en el telón Baja en el telón ¿Qué le pasó, marica? ¿Se le partió el tacón? ¿Se le partió el tacón? Se le partió el tacón Sin comida a los niños, güey Es un castigo divino Padre que me partió mi copa Malparío Oiga, perdón ¿Está bien? ¿Se torció el pie? No, ya, bien, bien Este man casi se mata Y fuimos cuatro Carolina Cruz Ya se va a levantar No es una Los cuatro A ver Entonces ¿Qué pasó con él? No, pues rápidamente, marica Yo me quería echar el pelo Y me eché el pelo Como un hijo de puta Y la gente lo sintió Uy, marica Se cagaron Y no fue de la risa Y yo le eché la culpa A mi perra Le eché la culpa A la perra Y mi novia al lado Me dice Marica, la perra Está en la guardería Hay mucha gente Que le echan la culpa A los perros Cuando hay dolor Y yo no sé Si son los perros Porque el perro No puede decir nada Entonces, sí Quedó como un culo Es verdad Quedó como un culo Ricardo Quevedo ¿Cuándo quedó como un culo? Cuando fui a comprar Este disfraz Porque Le dije a la muchacha Ay, ¿dónde conseguiste Ese disfraz de Betty la fea? Y me dijo No, yo acabo de salir De la oficina Vamos ¿Estás bien? No No importa No importa Bueno, no importa Porque este programa Es aterrador Vamos a hablar ahora En los de la culpa De Halloween Aterrador A ver A ver cuando quedaste Como un culo vos No, vos Vos primero Las damas primero Sí Yo la única que me acuerdo Es que cuando Estaba terminando El profesorado de yoga Y estaba Hablando con Mi mentora Por así decirlo Y contándole Que ya había conseguido Algunas alumnas A domicilio Y esto que lo otro Yo sí Tengo una alumna nueva Y ella me dice ¿Cómo es? Porque era Digamos por el barrio ¿Cómo es tu alumna? Y yo le dije Vieja como vos Y no era vieja Esta señora No era vieja Pero no sé Porque me salió No, es una persona Así vieja como vos Y quedé Para el culo Eso no me habías contado Nunca creo Sí, hace 10.000 años ¿Ya me olvidé? Quedé como el culo yo Ahora por no acordarme Vieja como vos Eso Y quedé malísimo Pero bueno Me salió Y no la consideraba Vieja para Yo tendría No sé 24 Porque eso es como Cuando uno es chico Llama por teléfono Dice Mi papá que no está No, pero yo no la consideraba Vieja para nada Pero no sé Por qué me salió Vieja como vos Oh, quedaste Sí Quedé como el culo ¿Y nunca más? ¿Volviste a hablar con la señora? Sí, sí, sí Volví a hablar ¿Está viva todavía? Sí ¿Y vos? No, no recuerdo Así de Yo siempre digo Que yo trato De cuidarme De no quedar Como el culo A veces sí A veces sí Uno dice cosas Pero me doy cuenta Que por ahí quedo Como el culo Cuando te tengo Que comprar un regalo A vos Y me dan a elegir Y cagaste Quedó como el culo Si yo siempre acepto Los regalos No, no No quedo como el culo Como vos Quedo como el culo Con la persona Que me está vendiendo El regalo para vos ¿Por qué? Y porque Estoy mucho tiempo Para decidir Estoy mucho tiempo Para decidir Mucho tiempo Entonces siento como Que le estoy rompiendo Las bolas a la persona Bueno, pero no sería así Porque quedás con el culo Cuando te mandás una cagada Digamos Ah, bueno Entonces no Esa fe Creo que es la fe No le pasa nada No, no Puedo quedar como el culo Si querés ¿Querés que cuente? Si estoy poniendo Que me duele la boca Le tomo de reírme De tanto No sé Marica Oiga Les puedo hacer una pregunta Les puedo hacer una pregunta ¿Lo bien? De verdad De corazón De corazón De corazón Marica Me acabo de joder la rodilla No les importa ¿Y te volviste a poner los tacones? Pues sí Pero marica Nadie me fue a ayudar a parar No, pero para charlar No los use Estuvo feo Estuvo feo Yo estaba acá Mi personaje también Bebé Me jodí la rodilla Bueno, estamos hablando De Halloween aterrador En Halloween Se asocia mucho Con las películas de terror Entonces Les voy a preguntar a ustedes ¿Cuál es esa película Que más les ha aterrado? ¿Y por qué? ¿Sí? A mí me aterró mucho El título de una película Que era Todo sobre mi madre Versión porno Ese me aterró ¿Qué película Les ha aterrado a ustedes? Por ejemplo Mujer Maravilla ¿Qué película Te ha aterrado? A mí me ha aterrado Muchísimo ¿Cómo es? El orfanato Uy, estás miedosísima Estás jodidas El orfanato Es hijueputa O sea, el orfanato Es hijueputa Pero más miedo Debe dar marica El orfanato Si fuera en Colombia Marica O sea Esa sí sería una vaina Bien bueno Salir uno en la caja De leche así Un, dos, tres Tráigan la leche otra vez Una mierda así Un, dos, tres Toca la pared Pero no hay pared Exacto No hay pared Eso daría miedo Eso me daría miedo Pero esa película Como tal Me aterra Me asusta muchísimo ¿Qué película Ha aterrado a Betty la fea? A mí me aterró Armagedón Es que yo Yo compré Yo compro películas pilatas Y me dieron una Que no era Se llamaba Analgedón No era como No salía Bruce Willis Fue bien pesada Uy, tengo una para después No salió Bruce Willis Pero si otro calvo Sí, sí Pero si un taladrote así Sí, fue bien ¿Qué película Es la que más Le ha aterrado A la tigresa? Toy Story ¿Por qué? No Pues a ella le aterró Déjenla ver ¿Por qué? Está a punto De quedar para el culo Marica El niño ese Phil Andy Ah, el niño malo ¿Cuál? Vino ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Cido Steve Philips, ¿no? Marica En el momento En el que le pone Una Una Dinamita A un muñeco Y arma Muñecos así Todos andrógenos Tona vaina toda rara Qué miedo Qué miedo Marica Yo decía Yo era todo niño Como Me pasó lo mismo Se lo pueden hacer A uno Marica No Eso da miedo Toy Story ¿No? ¿No les dio miedo? A mí Te juro que de chico No quedé traumado A mí me traumó El Rey León Y Bambi Porque se molían Los padres Pero Me acuerdo que Toy Story Me daba cosas Esa escena Ahí Sí, sí, sí Se ve que le hicieron bien A ella sí A ver A Rosa Cuy ¿Qué Qué película Le ha aterrado? A mí Y esto es en serio O sea Sin hablarles mierda Durante muchos años Me aterró La bruja de Blair Es que esa era Miedo Esa fue buena Esa fue buena Porque yo la vi pequeño Y yo me comí todo el cuento De que era verdad Marica No, marica Yo no podía acercarme Ni al parque Del barrio A cualquier lado Yo veía la mata Yo veía esa No, marica Esa mierda Deberían prohibirla O sea Yo no me acuerdo Porque yo creo que ¿Sabes qué? Lo fue lo que pasó Mis papás como que Estaban peleados Y me dieron Vayan y vean películas Con mi hermana Y qué quiere Lo que ustedes quieran Y nosotros pusimos Y me preguntaba Película Y no, marica Qué susto Y aparte Uno cree que el cuento es real Claro La uno Sí, la cámara Y que al final Pues nunca se ve un culo No, pero sí Y sabe que sí da miedo La parte de cuál parte La de la carpa Donde salí la nina Que le sale mero moco La bruja de Blair No es el tipo El proyecto Blade Witch Esa En la real también Claro Yo no me acuerdo de eso Porque no me empezaron A asustar los mocos O sea A usted lo asustó Fue la parodia Una película A la altura de Henry Le aterraba A la bruja de Blair Y ahora mire La tiene ahí al lado Ah no, perdón Es Carol ¿Cuál película Te aterra? Soy Carol G Y recién terminó Con Anuel Toda devastada amiga No vea Había una película Y creo que muchos De mi generación Coincidirán en que Esta película Nos aterraba Creo que alguna La hablamos con Ricardo It La del payaso asesino Pero entonces Yo tengo un consejo Y es que Conserven en la memoria Ese recuerdo Porque a mí me pasó Que una vez Nicolás Cuando estaba más pequeño Me preguntó Papi ¿Cuál es la película La más asustadora? Y yo le hablaba A todos los niños De nuestra generación It Es uno no podía dormir Y él Yo la quiero ver Y yo no, no Hasta que no estés preparado Él ya tenía como Tal vez 12 años Cuando se la permitieron Entonces Vamos a ver Y yo bueno Vamos a ver It Pero cualquier cosa De verdad No te de miedo O sea Digo no te de pena Si te asustas Y quieres que la paremos Tranquilo Que no hay que Avergonzarse Por tener miedo Y él bueno Y arrancamos la película Y no pasaba Ni mierda Y pasó una hora Y yo no me acordaba Que estaba dividida En dos películas Y ya iban Como tres horas De la hijueputa película Y ni un susto Y eso mi hijo Me miraba así como Claro, claro Como y esta mierda Lo estaba yo Y yo lo miraba yo Pero si Pero cuando era niño Se asustaba No por eso Entonces quédense Con el recuerdo Llegó un punto En el que me tocó Pelliscar Entonces conserven La memoria O sea El lead De nuestra época Pero no No solo Las películas Aterran Pero yo creo Que aterran Más la vida Real Digamos Que experiencia Aterradora Han tenido ustedes Pero que si Los haya hecho Cagar del susto Por ejemplo Ricardo Pero a ver ¿Película? Yo me estoy tratando De acordar de una serie No de una película Que vi hace No mucho Y esa me dio miedo Pero no me acuerdo Ni el nombre Que hay Temporada 1 Digamos Temporada 2 Pero la 1 Me dio más miedo La mansión De no sé qué No me puedo acordar La mansión ¿Pero de qué trataba? No Se caga las patas A mí lo que me Lo que me da Lo que me da Y lo que me daba miedo Era Más que lo visual Así De De sangre O de lo que sea Es el suspenso El suspenso Y cuando son como Como con Niños pequeños Ah Sí O sea Toda la escena oscura Y una niña Y cuando éramos chicos Nos daba miedo La llamada No sé Claro Bueno Cosas así Películas de terror Después no vi tantas Porque sí Como dice Javi El suspenso Porque las películas Tipo No sé El juego del miedo Claro Claro Es lo mismo O sea Tipo O sea Por ahí a mí Me daba Más miedo Actividad paranormal Que el juego del miedo Claro Esas cosas así Sí Que era más sangrienta Y era otro tipo Como te pensé Como distinto tipo de terror Hay una serie Que ahora Se me voló de la cabeza Pero se llama Son dos La mansión de Con B larga Es No me puedo acordar Como se llama Por ahí sí me acuerdo Lo dejo en los comentarios A mí me acuerdo Que no era La mansión Era La maldición De Hill House Uy esa me dio miedo La primera La primera Temporada Digamos Porque es como La misma historia Pero No la misma historia Los mismos personajes Cuentan otra historia Hay una conexión Pero la primera Esa de Hill House Me dio miedo Me dio miedo La miraba acá La siesta Me dio miedo Pero película Tal vez no me acuerdo Que me ha llamado miedo Cuando era chica La llamaba Esas cosas Sí Yo me acuerdo de eso Porque después no vi más nada Yo qué sé Y It Me la pasaba mirando It No sé Me daba miedo Sí Pero no sé Me la pasaba mirando It Sí Yo no soy mucho De la De mirar muchas cosas En realidad Y si tengo que elegir No voy a elegir Por ahí de terror Pero de chico sí Pero tu historia No Tato No Pero cuando soy Yo te entiendo Tato Yo te entendí Vamos a seguir Comparto la cosa A pesar que al principio Dije que iba a quedar mal Viste Dije que iba a quedar mal Pero no Al final Cuando me descubrí La primera cana En una hueva Dije Pues puta Estoy viejo Ya Pues eso Mi Además que uno no se imagina Pues yo no pensé A mí también me pasó ya Y yo no pensé Que eso pasaría Yo no me imaginaba Que ahí salían Yo nunca lo he visto Pues el pipi A un viejito Entonces no sabía Cómo era eso allá Yo también me imaginaba Los viejos Con el pelo negro Normal Y no Si se sale No sale No se deben ser Ya los viejos Ahí como Con papá noela Y algo así Tengo preguntas Serias 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 ¿Cuál? O sea Yo tampoco sabía Que habían canas Sí Saldrán Saldrán Sí Salen canas ¿Y se la jaló? No Yo normalmente Me depiló Pero entonces Cuando descubrí ahí Como que Joder puta ¿Qué es esto? Esta mierda Entonces me dejé crecer Un poquito A ver si era impresionía O qué era Después vi la cara Y joder puta Pues no me la jalé Tan marica Porque son mis cuevas Y yo me quiero O sea no Es como que yo Quiera hacerme daño Y joder puta Richie Pero son muchas canas O puede quedar No era una sola Era una sola Pero no va para un George Clooney Bacano ahí Como un ladito No va para eso ¿Y no ha pensado En tinturársela? Una sola No, no porque yo me depilo O sea no hay necesidad Ah ok Lo que yo nunca me imaginé Fue a Betty la fea Con una cana en una hueva Es raro Sí Pero bueno Ah La derecha o mi izquierda Pero marica ¿Y eso qué importa? Usted que está Que va y mira Que va y revisa Preocúpese por sus huevas Huevón Que no se le ven Mire Es que nunca más Las tiene ahí Sancochadas huevón Y preocupándose Por las miedas A ver Tavo ¿Qué experiencia aterradora Ha vivido usted Que lo ha hecho cagar del susto? Bajábamos del aeropuerto De Río Negro En Medellín En una Como en un colectivo ¿Cierto? Entre varios Ahí que pagamos el taxi En un colectivo Y bajamos Y pues tú sabes Que eso hay que bajar Que la lomita Hasta llegar a Sí, las palmas Las palmas Esa vaina Y bajando esa vuelta Rápido El hermano dice Párase Les tengo que encontrar Una huevónada hermano Pero no me vayan a asustar Los frenos No me sirven Y ahora No, yo voy como Frenándola a cambio Pero entonces Cada vez que yo Como la curva Para un lado Ustedes todos Se echan para un lado Oye, papá De hacer contrapeso Y yo estoy Hue puta Y así nos bajó Hasta San Diego Hasta el puente de San Diego Y así llegamos Y marica Y todos íbamos Era así Yo me sentía En cualquier momento Y dije Marica Tú es la montaña rusa Huevo Y era todo el mundo así Y apriétese Uno de cinco De puta cinturón Y el man Levanta ese freno Y el man Levanta ese freno Y el man La logró Para que La sacó Pero llevaba Las huevas aquí Con canas O sin canas O sea, no sabía Ni con qué era Iván Marín A ver Qué experiencia Aterradora Ha tenido usted Que lo ha hecho Cagar del susto La primera vez Que me hice la paja Yo tuve un despertar sexual Muy tardío Y completamente ingenuo Entonces cuando yo me hice la paja Yo, por Dios santo No sabía qué era O sea, yo un día En un rato de ocio Estaba yo en la casa De mi tío La casa de mi tío Y él tenía una No, así Si hue puta Ya con esta gente Es muy enferma Todos pensamos Que esto iba a ser Una denuncia Claro, claro Si no Hue puta Esto me puso pesado No, no Estaba en la casa de mi tío Pero solo O sea, yo me quedaba A veces De mi tío Y entonces Eso que yo de ocio Él tenía La enciclopedia del sexo Y me puse a mirar Pero una enciclopedia normal O sea, seria Entonces había Los perolaterales Y las Las formitas De la anatomía Y yo empecé Y pum Solito Él como que ¿Están llamando? El despertar del diablo O sea, yo por Dios santo Nunca había escuchado Entonces yo Ve Ve Este gente rico Y por Dios santo Que Yo juré Yo empecé a experimentar Porque yo dije Hue puta Tengo que contarle A la gente Que esto existe Yo juraba Que yo me estaba inventando La paja en ese momento O sea Porque yo nunca había Escuchado que era así Y yo entonces Yo voy a empezar A usar la imaginación Y entonces me fui Emocionando Entonces yo me emocioné Tanto Cuando ¡Pah! Entonces Y yo no sabía Yo nunca había escuchado Que era el semenino Entonces apenas Toteo Pensé que me había Toteado una vena Yo dije Hue puta Me lo jodí Me lo jodí Y como Y como Pues como era blanco Yo dije Yo pensé que así Era la sangre del pipí Y entonces yo me asusté Yo dije Hue puta Me lo jodí Por huevón Por ponerme No, no Hue puta Y yo Yo con esa pena Yo tenía mucha vergüenza Yo me admití Y por Dios santo Yo dije No, yo me voy Para la Cruz Roja Yo me voy Para la Cruz Roja Porque Yo me fui convencido De que yo me lo había Y además como Ahí mismo quedó muertecito Entonces yo lo caché Y no respondía Y yo Y yo sentía Que todo el mundo En la calle Me miraba Y sabía Lo que yo había hecho Y yo Y entonces yo caminé Entonces llegué Pues sin mentirles O sea caminé Volié Quimba Desde donde vivía Mi tío Hasta Hasta En la calle 68 En la avenida 68 La Cruz Roja Y apenas yo llegué Y apenas yo antes de entrar Yo dije Hue puta Me imagino Como entró Pues se me murió Yo estaba Y entonces me dio La pena Y entonces yo Yo me miré Y yo Pues pareciera bien En este momento Y yo decía Bueno la hemorragia paró Voy a ir a la casa Y si no sigue sangrando Pues Y en la noche Y me miraba Marica Y yo Y yo ya nada Y al otro día Yo dije No pues está bien Ya no tengo que dar Y yo dije Pues hagámosle otra vez ¿Sabes? Y así fue Y así fue Y entonces me asustó Y desde ese día Le dice Vamos a reventarnos La vena Y voy Pues está buena Yo en mi primera paja Le pedí perdón a Dios Dios perdóname Pero es tan rico Eso es tan rico Yo pecador Me confío Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Y al día siguiente Volví a pecar Yo me veía el juego De la boca En esa época Para así Para ser nuevo A ver Rosalía ¿Cuál ha sido Su experiencia aterradora Que lo ha hecho cagar del susto? En la vida real Una vez Yo salí de mi casa Todavía vivía en Bucaramanga Y venía Marica Yo salí de mi casa Todavía vivía en Bucaramanga Venía para Bogotá Llegué al aeropuerto Marica Pasé todos los filtros Y cuando estaba a punto De montarme en el avión Me acordé que había dejado El celular desbloqueado En la casa Ay, hijo de puta Qué susto Pai Qué puta Marica Yo dije ¿Qué hago? Me devuelvo Pierdo el vuelo No, triple No, las conversaciones Todo Y ya sabemos que en Santander Sombraba Sombraba en Santander Ese, hijo de puta Y así me cagué el susto ¿Y qué pasó? Finalmente No lo encontré En nuestro bolsillo Pero Pero el susto Uy, güey, puta Me ha cagado el susto Claro ¿Usted no le cagaría el susto? Mire usted que estaba ahí en pareja ¿Usted no le cagaría el susto No le quedara el celular solo? Claro Desbloqueado en su casa Ella ahí ¿No? Haga el mal Ella como lo mira Primero dijo que sí Luego dijo que no No, no, no A ver Tigresa ¿Cuál ha sido la experiencia Más aterradora En su vida? Además de verse hoy Al espejo Salir en séptimo día Ah, ¿usted salió en séptimo día? Sí Claro A ver, ¿cómo fue? Fue el robo Para el robo Para el robo Ah, ¿verdad? Claro Que les hicieron robo Usted y a Diego Camargo Diego Camargo, sí ¿Cómo fue? Marica ¿Ustedes que estaban haciendo En el carro ese día? Estaban Reventándose la vena Como Iván Como Iván Estaba mirando Para ver si Camargo Tenía canas en las huevas A ver ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Marica Salir en séptimo día Es un terror ¿No se han dado cuenta Que cuando alguien Quiere desprestigiar a alguien Ese salió en séptimo día Ese salió Eso es malo ¿Y si vamos allá Por el divague? Sí Salir en séptimo día No sé Salir en séptimo día Me dio mucho miedo Porque hijo de puta Mi carrera Marica Mi vida ¿Qué? Mi carrera Mi vida Mi carrera Mi vida Mi puta Pero la carrera Ya venía mal Igual Y peor aún Con séptimo día No Séptimo día Da miedo Da miedo Cuando alguien Salir en séptimo día Su vida Se le acaba ¿Sí? Yo no sé Salir en séptimo día Dejen unos comentarios ¿Es algo católico? No No sé ¿Qué salía en séptimo día? Algo de la Pascua ¿Verdad? No sé No sé Pero porque salir Salía en la calle Séptimo día Sí Ahí es Que hay cosas Que uno dice Eso me da miedo Pero me gustaría vivirlo ¿Sí o qué? Como dicen Pues puta Eso da miedo Pero por ejemplo A mí me gustaría Pará, pará ¿Ya cambiaron de cosa o no? No Ah, seguimos Me da miedo Pues me gustaría ir Como a Tomorrowland Y recibir todo lo que me den Hay gente que no es carmienta De música electrónica Allá en Bélgica Es eso, ¿no? Como cuatro días Puro pum Marica, pero Y le da Deme, deme, deme Hágale ¿Qué hay? Marica, pero Pero si dos gomitas cae y lo matan ¿Qué hay para dañar? ¿Qué hay para dañar? Eso me da miedo Pero me gustaría ¿Qué les da miedo Pero le gustaría? ¿A usted qué le da miedo? No Alguna experiencia terrorífica Sí, pero ahora con todo Tato la de él todavía Sí, sí, sí No, ahora cambiaron a otro Sí Ah, yo Algo que te da miedo Pero te gustarías ahora Pero ahora tenés que decir Algo que te aterró en la vida real Bueno Debo decir que Creo que la única vez que tuve miedo Fue una vez que con Javi fuimos a bailar Uy, sí O sea, a bailar A un boliche ¿Cómo se dice acá? A una ¿Cómo se dice allá boliche? Sí A un arisco, por así decirlo Que tendríamos hace 18 años Sí, sí 18 años Cuando nos conocimos A un lugar lejos No tan lejos De nuestra Sí, lejos Dentro de San Quilmes Y entramos Y como nosotros no somos de la parranda y la joda Entramos y ya no queríamos ir Sí, yo quería ir Yo creo que me quería ir el día anterior No queríamos ir Pero como era un cumpleaños Se acompañaba a una A alguien, qué sé yo Bueno, entramos Cuando entramos ya no queríamos ir Y eran las 3 de la mañana Y entonces dije Bueno, vámonos Vámonos solos Vámonos solos Y resulta que Cuando salimos no había taxi No había No existía lugar En esa época no había taxi Y si te subías un taxi Era un taxi compartido Que te subías con otro No a saber dónde Y no era un barrio lindo Era un barrio Bastante peligroso Y bueno, dije Bueno, Javi dijo Mirá, acá hay una parada de colectivo A 35 cuadras No sé Sí, sí 40 cuadras No sé Por ahí eran 4 Pero pasaban 40 Vamos caminando Bueno, fuimos caminando Frío invierno En el concepto de que alguien va a bailar Cuando uno es joven Va a bailar en remerita musculosita Escotada Y nos comimos Un frío espantoso Pasamos Por esa avenida Que tenía varios boliches Varias discos Llenas de nieros Llenas de nieros Llena Cagándose a tiros Y nosotros pasamos Por el medio de un tiroteo Para ir a tomar ese colectivo Para que me deje en mi casa Y después yo Igual a su casa Pero el miedo que pasamos Por ese lugar Sí, eso fue miedo miedo Eso fue miedo Y mira Se van enlazando los hashtags Porque a partir de ahí Esa creo que fue la última vez Que fuimos a un boliche O sea Ahí decidimos no ir más Y fuimos porque era un cumpleaños Entonces Creo que A partir de ahí No me importó nunca más Boliche, boliche de bailar O sea No me importó nunca más Si tenía Si faltaba un cumpleaños Si quedaba como el culo con alguien Entonces Debemos estar quedando como el culo Pero ya asumido No, no, no Por eso no nos acordamos Ahí sí que sentí miedo Pero nunca más El frío Mirabas para el costado Si era Negro y Villa Villa, Villa, Villa Era un espanto Y yo dije ¿Para qué vinimos acá? ¿Para qué vinimos acá? O sea Entramos y nos fuimos Y Un desastre Si hubiésemos ido conmigo Hubiésemos tenido auto O por lo menos El de nuestros padres Si hubiéramos tenido auto Hubiéramos salido boliche Ya no teníamos las cosas ruedas Javi Ah, probablemente Vamos a seguir mirando A ver Bien Me gusta Me da miedo Pero me gusta Utilizar la tarjeta de crédito Marica Es un miedo Como Claro Porque no dice Dios mío Voy a gastar Pero después Me van a tener Me van a tener que llamar Y mamarme Y mamarme Toda esa llamadera Ten hijo de puta De que debo la cuota Dios mío Pero es tan rico Comprar Dios 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 Me da miedo Me da miedo Acá no sé cómo hacen Pero consiguen los números de teléfono O sea Una vez me tenían que llamar a mí Me llamaron tanto 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 Y no atendí Tanto 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 Que me empezaron a llamar a vos Y no sé cómo Enlazaron ahí No, yo dije No, estoy separado No sé cómo enlazaron Muy bien Obvio Hay que negar todo ¿No le ha pasado Que uno dice ¿Cuánto vale? Un millón Güey Puta Pero ¿Cuándo va a tener un millón? Y uno la va pasando Y en ese instante Que la va pasando Uno sabe Eres consciente Tanto Que el banco Te va a llamar Todos los putos días Y te atrasa En una cuota Eres consciente Que con los intereses Te van a subir más caro Y yo por dentro De mi cerebro Me importa un culo Me importa un culo La paso Pago la cuota Y cuando salgo Después de haber comprado Lo que yo quiero Digo No, marica La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué Es como un gusto culposo O sea, a mí que me aterra Que es lo cómodo Que usted De débito Donde te depositan tu sueldo Donde te hacen transferencias Se dice acá Tarjeta de débito Es la plata que tenés Y la tarjeta de crédito Es la plata que quisieras Claro Dicen, ¿no? Pero bueno Si la usas bien Y pagás todas las cuotas No pasa, ¿no? O sea, al mes Tenés que tener esa plata Que no tenés Con uñas así de largas Parece que siempre Las hubiera tenido Se muerde la uña Talto Yo creo que Tato Tenía muchas ganas Tato está súper bien maquillado Yo creo que él estaba esperando Este capítulo Pero todo le queda bien Se pone esa ropa Que uno no se pondría Y le queda perfecta Y se pone Y le queda bien ¿Cómo puede ser? Tato Tiene honra Que le aterra Pero le gustaría Dios sabe Cómo hace sus cosas A mí me hizo bajito Porque a mí me han mido Las alturas O sea, aquí estoy cagado El susto Y yo vivo cagado El susto Pero, o sea, literal A mí me hablan Como de algo Como de bungee jumping O algo que me empiezan A sudar las manos Marica Me da pánico Las alturas Pero me gustaría Como el Como Tato Me ha invitado Un par de veces Como el tema Como de saltar En paracaídas Hágale Pues es que Desde ahí Es un bungee jumping Pero sí Me gustaría hacer eso Pero me da un pánico El hijueputa Marica No sé Creo que me Tiraría desmayado Yo no sé ¿Esa mierda abre solo? El paracaídas? Marica Salte de un andén Y ya Pero sí Me gustaría hacer algo Como eso Pero me da un pánico Las alturas A Carol G G El G Pero de gordita Carol Carol la gordita No sé El chisto Esto soy Carol G Carol ¿Qué te da miedo? Pero te gusta A mí me da miedo Por ejemplo Yo le tengo mucho Respeto a eso De las experiencias Paranormales Por ejemplo Lo de la tabla Ouija A mí me da mucho miedo ¿Verdad? Yo le tengo miedo a eso Pero en el fondo Me gustaría Para por ejemplo Contactar a mi abuelita Que fue quien me crió Y preguntarle Si me vio cuando me reventé la vena Porque qué pena con ella Tú estabas presente Abuela Perdón Qué miedo Que haya espíritus Viéndolo a uno Pajearse Qué miedo Estaba pensando en eso Qué fea escena Acaba de plantear Ricardo No pero ese no Porque el problema Está en que mi abuelita Antes de fallecer Me dijo que nunca Me iba a dejar solito Y tú No 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 conocemos la historia La vida Y que un fantasma Que uno ve ahí Como Uy Pero si está mirando el video Y no conocer la historia De Iván Marito La vamos a dejar acá En las tarjetas Vivimos un capítulo De la risa cura Donde contó toda la historia Con la abuela Qué rico Pero uno de fantasma Digamos No se va a ir a mirar esa La que le parezca chimba No se va a ver Ay voy a ir ahí La abuelita Ay voy a ver a mi nietecito A ver que Cómo se jala la vena No Iría a ver Porque ella dijo Que me iba a cuidar Que me iba a cuidar Desde arriba Bueno Ella la cuida desde arriba Mientras usted dice Como sea el de abajo Tabo Usted Qué le Qué le gusta Pero le da miedo A mí me encantaría Pero me da miedo Tener intimidad Con mi pareja Y ya en pleno orgasmo Decirle el nombre De otra vieja Hijo de puta Eso es un polvo agresivo Sí O sea ¿Le gustaría vivir eso? Sí ¿Por qué? Porque eso es una pose Para ver qué putas pasa Marica Para ver con qué uno sale Una trompada ¿Qué va a pasar? Para ver con qué sale Y pronto en pleno orgasmo No No concuerda O te matan ahí mismo O sea Te matan ahí mismo Claro Eso es una pose mecánica Una pose sexual ¿No? Una como se las entenderían A una ¿Cómo era que dijo? Una arepada Un arepazo Un arepazo Un arepazo Le da Un esquiazo Decía Minón Una bofetada Una cachetada Pero no viste El comentario hoy Que las santanderianas Planchan con la palma De la mano La ropa Epa Ahí nomás Estaba Un arepazo Con el toro mecánico Con el toro mecánico Se lo había explicado Dice otro nombre Y aquí no me bajo Hijo de puta Exactamente ¿Sabes qué me parece? Que Henry es petiso De tanto bollo Que le pegaron De chico De chico Se llama el toro mecánico Yo lo he hecho Yo le he dicho a Giovanna Así Carolina Ricardo Quevedo ¿Qué le da miedo Pero le gustaría O le gusta? Me gustaría ir a una playa nudista Me da miedo Porque según el país Uno puede quedar muy bien O muy mal Me gustaría ir a una playa nudista En Japón Por ejemplo En África Ni por el putas Ni por el putas Pero sí me gustaría Me da como culillo Pero me gustaría Vamos a esto En los de la culpa Que se llama Halloween Para adultos Algo que me olvidé De contar antes Porque seguramente La gente que está Muy avispada En los comentarios Va a decir Javi se olvidó De contar lo que dijo Que iba a contar hace un rato Una vez Esto viene como Hace como 20 minutos atrás Una vez Mi madre Y mi madrina Fueron a alquilarme Una película a mí Cuando tenía No sé 3, 4 años Y alquilaron Una capelucita roja No, era Era Blancanieves Blancanieves era A mí me dijeron Una capelucita roja Por ahí alquilaron dos Y era porno Era porno Y se me daba ¡Aaah! Seguro hicieron Cuando la pusieron Imagínate Mi madrina ¡Aaah! Claro El día de hoy Había una cosa A propósito O sea Era Una capelucita rosa Pero porno Claro Pero la persona Del videoclub Se confundió No sé si se confundió Que habrá visto ahí ¿Y qué pasó? ¿La vieron tu papá? Ah, no sé Y bueno Pero en aquella época Vamos alquilaba la película Ya la alquilamos No la vamos a devolver La película la alquilabas Y la devolvías al otro día Ay Dios Y no ibas a andar perdiendo plata Espero no haberla visto yo Bueno, se supone que Halloween Es la fiesta de los niños Pero desde hace muchos años Para acá Pues ya es una fiesta Muy de adultos ¿No? Ya los adultos se disfrazan Van a las discotecas Pero ustedes van a plantear hoy Un Halloween para adultos A su manera Cada uno va a decir Cómo le gustaría un Halloween para adultos Que por ejemplo Por ejemplo Saldría a pedir uno Y además Cómo sería la canción Cómo sería el tricky tricky Halloween De cada uno de ustedes ¿Sí o qué? Por ejemplo Condonación de deudas Tricky tricky Halloween Quiero condonación de deudas De parte de las entidades financieras Y corporativas para mí Y si no me dan Que por lo menos No cobren los intereses Por mora Que me tienen hasta aquí Algo Cómo sería La canción De cada uno de ustedes Y cómo sería ese Halloween adulto Tato de vía ¿Yo? Pues sí ¿Cómo se llama usted? ¿De una? Ok, bueno Tato tiene que cerrar Sencillo, sencillo A ver No, pola, pola, pola Pola Qué maricada de dulces Bueno, mi mamá los dulces No, pola, pola, pola Cerveza Cerveza sí o no Sí o no Sí, sí Sí, vamos Tato Uno llega ya a pedir pola Que es maricada con los adultos Es más Tengo una canción Para pedir esa mierda Y ya No se había dañado Se va a quedar del escenario Sí, pero ya se me corrigió Y casi llora Los poderes del más allá Listo Suelten la canción Para mi tricky tricky Halloween A ver ¿Es con cancionito? Sí, claro Dios mío Dios mío La piernita Ahí viene Acompáñeme 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 Quiero pola para mí Nada más que pola para mí Y si no Te rasguño Te rasguño Yo creo que se para en la puerta de la casa de alguien y hace eso Yo chico no puedo más con las piernitas Sí, sí, sí ¿Te acuerdas tanto a una señora grande y flaquita, flaquita que te da cuenta que no comieron en su vida? En su vida Nunca Te rasguño Te rasguño Ese sería mi Halloween Gracias Gracias Que feo es saltar en tacones, maricas Casi me muero Cuidado Ya cumplió Páguenle Páguenle Iván Marín O Karol G Karol ¿Cómo sería tu Halloween para adultos? ¿Qué pedirías? ¿Y cómo sería la canción? Eso respondo como Karol G Y en nombre de muchas mujeres del mundo Que por lo menos Este día Por lo menos un día A las mujeres Nos dieran Buena verga Porque o sea Vergas llueven muchas Pero Pero flojita Hay una gelatina de patas No, o sea Verga dura ¿Quieren o no verga dura? ¿Y por qué? O sea Una mujer de verdad Quiere una verga Que se le da con la verga A la machuca Una vaina dura No hay una cosa Y tú hablan Calabra y hue puta Si no le van a llamar Entonces eso Que por lo menos Una vez al año Le puedan dar un polvo satisfactorio A la mujer ¿Y cómo sería la canción? Ah sí la canción Como es de Karol G Que dice así Sería así Ay hijo Yo sé que ahí Me están deseando Dice así Dice Halloween cambia de canción La de antes era bien tonta Octubre también es pa' culiar Si quiere muestro el calzón Pa' que peleen verga Puti disfraz y vamos a fornicar Ah ya Muy bien gracias Karol Muy bien Mujer Maravilla Mujer Maravilla ¿Cómo sería tu Halloween para adultos? ¿Qué pedirías? ¿Cómo sería la canción? Sería más o menos así Guaro pola y un porrín Pa' una fiesta bien chilín Dos prepagos para mí Y si no las dan La pajita ya mi mil A ver la Rosalía La Rosalía ¿Cómo sería su Halloween para adultos? Lo mismo Se parece como un poquito al suyo Porque uno de adulto Necesita otras cosas Los dulces para aquí fue putas ¿No? No ve Entonces para mí ya sería como Vamos a ver Los dulces son para sucios No quiero dulces ni vicios Quiero plata para los servicios Ay es que creo que me quedo corta Ustedes saben que yo no sé rimas ¿Hasta ahí llegó? Le faltó Le faltó Malísimo La gente ahí con los dulces como bueno Eso como cuando ibas al colegio Cuatro por lo menos Claro Ibas al colegio y te... ¿No acabo? ¿No acabo? ¿No acabo? Terminen Es un esfuerzo acorde con la... Claro Con el tamaño Con el tamaño Con el tamaño La cuilía Sí La cuilía Ricardo Quevedo ¿Cómo sería su Halloween para adultos? ¿Qué pediría? ¿Cómo sería la canción? Yo haría una campaña de reinserción social Para todas las personas que son adictas a alguna sustancia Reemplazarlas por dulces Que es otra droga Pero pues Un poco menos dañina Sería así Pues yo siempre hago canciones con otra música Porque yo no soy creativo para la música Entonces dice Dulcecitos Quiero que me entregues muchos dulcecitos Para no tener que cometer delitos Llevo muchos años sin meterme un vicio Quiero comer mucho dulce porque estoy muy frito Ya el trago no me hace nada Y el porro me da sue Y el porro me da sueñito Estamos de Betty Ayúdame con dulces No quiero volverme adicto No quiero caer en las drogas Solo quiero un cariñito Dame dulcecitos De repente me vas a afinar un poco Así me muero y hueviputas Y ustedes no hicieron nada Me atoré y todo Feliz Feliz Halloween para todos De parte de Betty la fea De la mujer maravilla De la tigresa del oriente De la rosalía De Karol G De esta mosquetera Muchas gracias a ustedes Por hacer parte de nuestro ejército de culpables Oigan Y valoren Valoren Que hoy todos nos dispusimos Para celebrar esta fiesta de Halloween Suscríbase Si le gustó este programa Si le sacamos una sonrisa También síganos En nuestras redes Como Los de la culpa Triqui 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 Quiero dulces para mí Y si no me dan Le cancelo el YouTube de la culpa Nos vemos en el próximo capítulo De Los de la culpa Saludos Y vamos a tener un culo Si Si Esta me gusta más que el otro Si estuvo mejor así Puntó Porque los disfraces estaban bárbaros Los otros disfraces estuvieron buenísimos Pero estos me parecen que me gustaran más Y no puedo superar el tanto Que se cayó Muy genial esa parte No lo ayudan a levantarse Se puede haber quebrado la rodilla Esos tacos Te quebran Te romperon el ligamento No Pero estuvo muy bueno Me encantó Me encantó Muy divertido Obviamente Seguramente sí Seguramente si vos mirás nuestras reacciones Más que nada a los de la culpa Estás suscrito al canal de ellos Y no suscribiste Porque están buenísimos los videos Y si querés mirar los videos Y no estar mirando todo O hablando Directamente anda al canal de ellos Cada tanto aparece alguien En alguno de nuestros videos La culpa Los criollos En los familiares Algunos de esos Que nunca los había visto No lo puedo Cada tanto hay un comentario Diciendo No lo puedo creer Por primera vez Nunca había visto Bueno me encanta Me encanta A nosotros nos sorprende Porque nosotros Que hace menos de un año Que estábamos mirando videos Obviamente no conocemos nada Hay muchos podcasts De argentinas De radios argentinas Que están en podcast Y nosotros no las vemos Claro por eso Hay un montón ¿Entendés? Por ahí las conocemos De un río y algo Pero no las vemos Las capítulos No las perdemos Es verdad Estamos mirando mucho de Colombia No miramos nada acá Yo llegué a la conclusión De que no miro nada acá Las series Y las novelas Son todas colombianas Hace ocho meses Que no vimos otra cosa No Y ahora estamos viendo Los diseños Sí, está muy bueno Me gusta Está bueno Igual en mi top top Sigue estando Hasta que la plata No se pague Está ahí Sí Está ahí porque tiene El mejor actor de Colombia Para mí No, no Pero sí Él sí Obvio Pero no ¿No era el otro El mejor actor de Colombia? ¿Qué pasó? ¿Reemplazaste al Arcon? El otro es el que más me gusta Ah O sea A ver Sebastián Martínez También es re lindo Pero el otro Pero Martínez Estuvo mejor Para vos entonces Ah, Martínez Es el mejor Voy para arriba Muy bueno Así que bueno chicos No sé por qué Se está cayendo el micrófono Se está cayendo el micrófono Porque Está cansado el micrófono Estás hablando más fuerte Y el micrófono dice Me arreta Javi Que hablo bajito Que hablo despacio Ah Me arreta cuando grito también Me arreta Javi No Por mí Tenés que hablar fuerte Me yeta Como dicen acá Bueno amigos Suscríbanse a nuestro canal Así como dice Javi Vamos para arriba Y esto nos ayuda A crecer cada día Más ya somos 30 mil Y se lo queremos agradecer De corazón No puedo creer Que en tan poco tiempo Ya somos 30 mil Así que bueno Estamos muy contentos Por eso Para que se den una idea El canal de piano Que tengo Que a veces Lo nombro acá En el canal Ahora se cumplen 5 años Que subo tutoriales 5 años ¿Cuántos tutoriales Tienes en tu canal? No sé Hay como casi mil videos Tutoriales Debe haber como 400 No sé Hace 5 años Que estoy subiendo videos Y tengo Creo que 31 mil y pico En cualquier momento Chuncano Lo pasan Bueno Igual si quieren Suscribirse al canal de Javi Suscríbanse Suscríbanse Así sigue luchando Por quedar ahí El canal de Javi Y dice Vamos Javi Pero como es Javi Jiménez Piano Muy bien Así que bueno Suscríbanse a Chuncanos Así seguimos yendo para arriba Y nos vemos en un próximo video Y pasamos a Javi Y nos vemos en un próximo video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.